Hola, bienvenidos a la siguiente lección. En esta ocasión vamos a tratar las referencias que voy a tomar a la hora de desarrollar mis personajes. Como hemos visto en la lección anterior, lo que vamos a hacer en base a lo que hemos generado como idea principal es buscar una serie de imágenes que nos sirvan como inspiración a la hora de realizar nuestros conceptos. Mis referencias van a estar centradas alrededor de comida orgánica, a la que se le aplique una serie de rasgos que son similares a los humanos. En este caso, la mujer que tenemos aquí es una persona por completo, lo único que es que su atuendo está inspirado en una comida. Este caso es en el que la comida se ha vuelto diferente, se ha vuelto como monstruosa, pero no deja de ser comida, se le ve que es una hamburguesa, un trozo de carne y una patata frita. Es por eso que nosotros tenemos que ver si lo queremos realizar más humanizado o queremos utilizar por completo la forma del alimento. También he tomado como referencia Lluvia de albóndigas, porque no la destaco por ser una buena película en sí, sino por el diseño que tiene todo, el colorido y la originalidad que le dan al tema de los alimentos en el caso de la segunda película, porque desarrollan muchos personajes únicamente utilizando comida, así que eso me parece algo bastante admirable y, bueno, es bastante a tener en cuenta. Quiero orientarlo un poco más a la fresa que tiene ahí sujeta a la mujer que está corriendo a la parte derecha, porque es lo que más me inspira a mí. Son personajes que sean atractivos para un público, por ejemplo, general, para un público que vaya desde los pequeños hasta los más mayores. También quiero tomar como referencia las frutas y las verduras que salen en Farm Heroes Saga. Bueno, en este caso de la imagen es súper saga, ¿por qué no? Y, bueno, me gusta mucho el tema de los colores, los ojos brillantes que tienen. También quiero deciros que, por ejemplo, en este caso, vemos que es una naranja que tiene ciertas expresiones que se ven con bastante facilidad y no tienen mucho más, o sea, las extremidades son bastante simples y lo único que varía son sus ojos. También quería comentaros otra película que era La fiesta de las salchichas, en la que hay un montón de alimentos que han sido personificados, como, por ejemplo, vemos ahí el rollo, la bolsa de patatas, las galletas... No tienen muchos más rasgos que los que les quieran dar ellos y, salvo ciertas cosas, como pueden ser las gafas que tiene el chicle que está ahí mascado en medio, pues no le han añadido mucho más. Y eso es algo que quiero tener bastante en cuenta. Por ejemplo, en esta última ilustración podemos ver un café y una galleta y, bueno, ambos están demostrando una personalidad pese a no tener ningún tipo de vida en concreto, la vida real, porque, bueno, trabajan sobre todo con las expresiones y ya está. Bueno, nos vemos en la siguiente lección.